Desde la presidencia del Comité Municipal San Gil Nueva EPS, su vocero manifestó agrado por la presencia de usuarios para la elección de su representante. Fue la afluencia de los usuarios, tanto afiliados como beneficiarios, y prácticamente, podemos decir que por aclamación, fui nombrado nuevamente como presidente del Comité de Usuarios de San Gil. El directivo manifestó que continuará con las mismas labores que ha cumplido desde hace seis años, trabajo por la comunidad de usuarios. En primer lugar, velar por todos los usuarios y estar al frente de las reuniones que se hacen cada dos meses acá en San Gil, con el Centro de Especialistas de Santander, la FOSCAL y la Nueva EPS, y los que hacen parte del Comité de Usuarios. Y cada dos meses, las reuniones que se programan en Bucaramanga, en la reunión zonal, donde en esta reunión participan los presidentes de los demás comités de usuarios del nororiente colombiano. Ante la nueva EPS, hay la representación de la Asociación de Usuarios, así lo informó la redeleta ciudadana, quien puso a su disposición su número y teléfono para servirle a los usuarios. Quedé en el cargo de vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios. Entonces, esta es una tarea muy importante que vamos a tener el grupo de trabajo de las personas que fuimos elegidos para trabajar en común por toda la problemática, todas las dificultades que nos aquejan a los afiliados a la nueva EPS. Entonces, para información de toda la comunidad, también quiero darles a conocer mi número telefónico, al cual pueden dirigirse para dar cualquier información, cualquier queja, cualquier dificultad, cualquier sugerencia, que podamos nosotros canalizar a través de la Asociación de Usuarios a las altas directivas. Mi número telefónico es el 315-622-2507, al cual estaré atenta a escucharles todas las peticiones de los usuarios. El 15 de noviembre será la elección del delegado por Santander ante la nueva EPS a nivel nacional, voto para el cual el dirigente sanjileño pidió apoyo por Jaime Castro.